Es el mensaje de los hombres para todos los niños desamparados que sufren la miseria y el hambre Aquí Jorge Chamberlain nos vamos para Lima Esta es la canción de la historia de Gregorio que viajó de la sierra hasta la costa en un camión Gregorio Tu vida Mi clima Es dura Gregorio Camina Para tus días Fuerza Gregorio No te quedes Camina tus días con fuerza Gregorio Al llegar Encontro Encontro La miseria que tenía que sufrir Los zapatos que tenía que lustrar Entonces Tú sabes Tres manos Tres manos Tres manos Son fuertes Tres manos Tres manos Tres manos Tres manos Y por eso Entonces, tú sabes, tus manos son fuertes Recuerdo, no te quedes, prende, vida Recuerdo, no te quedes, prende, vida Recuerdo, no te quedes, prende, vida